Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, que estoy agredando y dándole sin parar Tú me decías que moras por mí, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, que estoy agredando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente infierno, pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo te duermo Dime, mami, esa noche quién la borra, tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras, cuando tú contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise, con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice, tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me pongo serio, serio, y yo junto creando un imperio Esos ojitos que tengo un imperio, pero el final nadero me trajo en serio Y ya me ha pasado, me han ilusionado Y ya me ha pasado, me han abandonado Y ya me ha pasado, yo no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Suena dando, dándole sin parar, tú encima de mí, tú encima de ti Porque la noche, la noche fue, algo que yo no puedo explicar Suena dando, dándole sin parar, encima de ti, tú encima de mí Que yo me hirí otra faja pluma Papi que te anita esto que maldiciona La paleta cruza su color abogón Y es la única que me llega hasta el corazón Yo no me olvido de hacer mi estatal Sin entregar a verte en una pantalla Sabes que soy un nuevo de leyenda No sé si es para hacer un mensaje El granito es un diolino y es un ángel Lo tengo jockeo como si fuera tote Baby entre nosotros nunca competimos Si preguntan dice ella todo lo recolvete Y yo me paso, mi mano iluminó Y yo me paso, mi mano abandonó Y yo me paso, quiero todo mi love Y yo me paso Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Fue encima de mí, que encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Esperando y dándole sin parar Fue encima de mí, que encima de ti Quedándolo, me paso, mi amor